Este hallazgo es brutal. En la cueva de la Roche-Cotard, en el valle del río Loira, en Francia, un grupo de investigadores ha encontrado grabados rupestres neandertales con más de 57.000 años de antigüedad. Y ojo, estas representaciones pictóricas son algunas de las más antiguas conocidas en Europa. Estos grabados fueron realizados con la mano de forma deliberada y se trata de marcas no figurativas que nos hacen preguntarnos si era arte, azar o símbolo. Pues bien, el equipo científico liderado por profesores de la Universidad de Teux ha publicado un estudio que nos revela la complejidad cultural de los neandertales. Para entender mejor estos descubrimientos, los investigadores utilizaron técnicas como la fotogrametría y la imagen de transformación de reflectancia. Pudieron analizar las marcas en 3D y compararlas con otras creaciones humanas conocidas. Estas marcas, encontradas en esta cueva son evidencia de su habilidad para crear. Espectacular.